Bueno, te venimos actualizando de a poco todas las noticias que van surgiendo de Guandanara, de su familia, de esta vuelta a Estambul, de su entrada en el Galatasaray, con Mauro, de la mano de sus hijos, esta bienvenida tan cálida que tuvo y un cartel de Mejorate, Wanda. Bueno, queda abierta esa ventana y ese tema que tanta controversia generó en las últimas semanas sobre el estado de salud de Guandanara. Y quien habló ayer fue nada más y nada menos que Ángel Debrito, que se comunicó personalmente con ella, que ya está instalada en Turquía, que le contó algunos detalles de cómo es que ella vivió esta noticia en los medios y también le contó cómo está su familia actualmente, le contó cuáles son los planes a seguir. Si quieren nos metemos de a poquito en los detalles que fue dando Ángel Debrito en esta nota que tenemos para que vean. Una conversación muy larga en donde me contó todo, todo. Me contó todo y voy a contar una parte. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma. Se confirmó. Sí, me confirma la enfermedad que está atravesando claramente con nombre y apellido. Me la dijo. Sigo eligiendo que lo diga ella. Lo va a contar Wanda porque se lo pregunté. Le digo, ¿lo vas a hablar públicamente? Me dijo, sí. Cuando esté más tranquila y cuando vuelva a Buenos Aires, el tratamiento lo va a seguir acá en nuestro país. Empezó ya. Ya lo empezó porque en algún momento se dijo que Wanda se iba a atender en Milán. Hubo distintas versiones. Que se iba a atender en Turquía. También Wanda tuvo un médico de cabecera, 15 años, cuando vivía en Italia, en Milán particularmente, pero prefiere tratarse con los médicos argentinos. Está muy conforme de cómo la trataron en la segunda institución a la que fue. Y es donde se detectó el tema de salud que tengo. Le pregunto cómo está ella. Me dice, bien, en shock, asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizás pueda contarlo públicamente. Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía. No me confirmaban un diagnóstico. Esto es a partir de los primeros rumores. En el primer momento entraban enfermeras llorando y me arrasaban. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! En serio, ¿eh? Esta es toda la parte que por ahí no vemos. Siempre cuando hablan. Por eso digo, los temas de salud hay que dejarlo a un costado hasta que el protagonista pueda. Bueno, Gladys lo sabe muy bien porque está atravesando. Asumirlo, lo sepa. Y yo le decía a Mauro, me voy a morir y no me lo dicen. ¡Ay, no, pobre! Esto le decía Wanda a Mauro, me voy a morir y no me lo dicen. Eso sentía ella porque veía la reacción de toda la gente que la estaba tratando. Ahí veíamos parte del durísimo relato que leía. Esto era una conversación textual del teléfono de Ángel que se comunicó con Wanda y por la confianza que se tienen, ella decidió, por el respeto con el que se refiere Ángel a la conversación privada que tuvieron, ella decidió contarle estas cosas. Nos quedamos con que en su momento, cuando ella esté preparada, va a dar o no, porque obviamente es una cuestión demasiado personal y si no tiene ganas de contarlo no lo hará, pero lo cierto es que se confirmó que algún diagnóstico ahí no le pusieron nombre, por lo menos en la televisión, ella sí ya lo sabe. Y otro dato que quedó por fuera de esta nota es que ella se estaría tratando o iría a ver a un médico que le recomendó la mismísima Susana Jiménez que cuando se enteró de esta situación se comunicaron, tuvieron una charla personal bastante íntima y Susana le terminó recomendando un médico. Últimas novedades de la salud de Guandanara.